¡Saxo! Lo hizo el Ferrari F2004 que hizo un 0.56, creo que va a ser prácticamente imposible Pero a ver si podemos pelear con el Ferrari 458 GT2 Yo creo que sí nos podemos colar ahí entre el Ferrari y el Porsche, por ahí más o menos Y nada, voy a aprovechar este vídeo para avisaros de que muy pronto estéis atentos a Twitter e Instagram Porque avisaré de un directo, vamos a hacer un directo probando todos estos coches que estáis viendo por aquí Que ya están metidos en la tabla, ya tenéis los links de descarga y todo el rollo Son un pack de Autis y un pack de BMWs, así que vamos a llenar un poco o bastante la tabla En total serán 61 tiempos los que vamos a tener registrados Y nada, estaros muy atentos a Twitter e Instagram porque avisaré por ahí de todo Dicho todo esto, vamos a ir montándonos ya por el simulador Vamos a poner también la cámara del coche por aquí Y vamos a hacer la vuelta de formación, como siempre no he tocado absolutamente nada del setup Vamos con el setup por defecto Y no he entrenado, no he practicado nada Así que vamos a hacer esta primera vuelta de reconocimiento Primera curva complicada, que hay que frenar girando Bueno, frenaremos más o menos entre el 100 y el 50 Vemos que nos ha patinado un poquito ahí de atrás Bueno, a ver, mucho cuidado aquí Esta trazada después no, porque creo que nos da off track Creo que la trasera va bastante suelta Así que hay que tener un poquito de cuidado con el acelerador Hemos frenado un poquito antes del 100 y hemos ido bastante justos Así que frenaremos ahí en la siguiente vuelta Madre mía, y el culo va sueltito, eh Vamos aquí el follow through a ver si lo podemos hacer a tope No, hay que frenar incluso Vale, esta creo que sí que es a tope Nos acercamos bien a los neumáticos Vale, vamos a ver dónde frenamos aquí Antes del 100 Nos tiramos ahí, vale, bastante mal Y ahora justo salimos con los neumáticos sucios aquí Así que vamos a hacer una patinada aquí A ver si se nos limpiaron un poquito los neumáticos Bueno, pues vamos con la vuelta Vamos a ver de qué somos capaces No vamos a hacer el tiempo más rápido El Ferrari va a ser el Formula 1 El Ferrari F2004 va a ser imposible Pero a ver si somos capaces de superar el segundo Ferrari Que es el 458 GT2 Yo creo que vamos a estar ahí Un tiempo de 1 con 12 Así que nos vamos gente Let's go He frenado bastante pronto ahí Pero es que no tengo muy claro dónde era la referencia frenada Mucho cuidado aquí Se abrimos para cerrarnos mucho aquí Vamos dando gas progresivamente Perdonad la cámara de los pedales Que esté un poquito más oscura Ya lo dije en otro vídeo Pero es que estamos en verano Y he quitado el foco de los pedales Porque hace mucho calor Y ya bastante tengo con los focos del techo Y he sacrificado el de los pedales Intentar ajustarlo un poquito más El brillo o algo Pero es que no he tenido No he tenido manera de subir más el brillo Bueno, vamos a concentrarnos Para estas últimas curvas Hemos perdido bastante ahí en el follow through Gambón Vamos allá Uh, 1-14-1 1-14-1 Justo detrás del Ferrari Justo delante del Porsche 918 1-14 exactamente Ha sido 1-14-1-7-8 Con el Porsche 918 Spyder Que es un coche de calle Entre comillas Porque no ves todos los días Un 918 Spyder Pero es un super deportivo de calle Hicimos solo una décima Una décima Y esto es un coche de carreras Es un coche de De GT3 También hay que decir Que no ha sido mi mejor vuelta La del Porsche tampoco fue una vuelta perfecta Pero esta no ha sido mi mejor vuelta Pero Ostras, me esperaba estar más cerca del Ferrari Que tan cerca del Porsche Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Repito lo del directo Muy pronto haremos No sé la fecha todavía Si no ya os diría la fecha Pero muy pronto haremos Un directito de De esta serie Llenando la tabla Con todo ese pack de BMWs Incluso igual Hacemos eso en un directo El pack de BMWs Y en otro directo Hacemos el pack de Audis Como siempre Reventar el botón de like Si os ha gustado Os voy a dejar con la replay Voy a ir poniéndola de hecho Reventar el botón de like Si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós 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 Adiós